Música Mi nombre es Ramona Martín Le doy la gracia al Ministro de Obras Públicas Por darnos la ayuda de zinc y madera Y echarnos la casa Y a la señora María Pé Estamos en el día de hoy En el Gregorio Coterón En el lugar del Capacito Donde ya estamos dando los toques finales A este gran operativo que hemos hecho En todos estos días que han pasado Hemos llevado tres semanas Haciendo estos operativos Pero ya por fin, gracias a Dios Ya nos vemos en la finalización De este trabajo Que no ha sido un poco tedioso Porque la lluvia No nos ha dejado avanzar Pero gracias a Dios Ya hoy, que hoy y mañana Hacemos entrega a este Gran operativo A esta lana fiesta Queremos hecho Esperamos que la comunidad Y las personas que están al frente De este club Se sientan juntos Se sientan juntos Gracias primero a Dios Y luego al Ministerio de Obras Públicas De Lina Asunción Y a licenciada María Ten Por hacernos el sueño en realidad Especialmente en otra casita Cosa que nos ha ganado Económicamente para terminarla Muchas gracias Saludar la iniciativa De la ingeniera María Ten En enviarnos aquí Al Estadio Julián Javier Específicamente al área del pabellón La brigada de hombres Que vienen haciendo un trabajo diario No solamente aquí en el estadio Sino en San Francisco Para darle mantenimiento A la instalación Donde llegará Nuestro presidente Luisa Binader Muy agradecido De obra pública En especial de la ingeniera María Ten Aquí en nuestra comunidad Santa Luisa Ya que nuestro club De nuestra comunidad Tenía tanto tiempo Imposibilitado Ya que estaba cansado De comunicarle A las autoridades Principalmente a la alcaldía De aquí de San Francisco Para que me remodelaran El club Ya que no podíamos reunirnos Porque ni siquiera Así ya tenemos Y gracias a la señora María Ten Y al ministro de obra pública Que pasaron por aquí Y se apersonaron por aquí Por vía de De unas de los miembros De nuestra junta de vecinos El cual hoy Ya me están dándole Finario A lo que es El quejado En nuestro club En la pintura Que pasaron por aquí decimos Que pasaron por aquí A lo que es Lo que es La actividad